Música Docentes del Municipio Libertador del Estado Mérida se reunieron en el Auditorio del Liceo Libertador para iniciar la primera jornada de debate y reforma de la Constitución como parte de una iniciativa de un proceso constituyente para elaborar la nueva Carta Magna Estadal Se encuentra un grupo de docentes, miembros de las milicias del Municipio Libertador específicamente llevando adelante reflexiones sobre las leyes y los artículos que debe tener el Estado Mérida en función de esta propuesta constituyente que adelanta el Estado Mérida Ya tenemos una semana, empezó en el municipio Alberto Adriani fue el día, exactamente el día jueves que estuvimos allá fue bastante una masiva, bastante porque tenemos que estar participando todo el colectivo, consejos comunales, la parte de INJUVE todos los que hacen vida en el municipio Nuestro comandante Hugo Chávez Frías decía que el proceso constituyente era un proyecto para conjugar el poder soberano del pueblo para reconstituir, para constituir, para refundar nuestra patria Una vez recogido todo el desarrollo que se está llevando a lo largo del Estado podríamos tener, porque es lo rico de la discusión el sector educativo de los pueblos del sur tendrá una visión ajustada a la realidad y al contexto y tendrán sus propuestas, así como la gente del Valle del Mocotí la realidad del sur del lago, la realidad del páramo y la realidad del eje metropolitano que son situaciones similares, aún sin perder de vista el tema de que estamos preparando o colocando la posibilidad del nuevo estamento jurídico que va a regir el Estado de Mérida Luego que terminemos de esa discusión a nivel de todo el Estado se pasa esa información al Consejo Legislativo que ellos van a hacer como que un breve, como te voy a decir bueno, lo van a estudiar como tal y hacer la nueva Constitución de Mérida Lo que tenemos delante es una deuda pendiente con respecto a la aprobación que se dio en el año 99 de la Constitución del Estado venezolano el siguiente paso era las constituciones de los Estados o provincias que conforman el Estado venezolano esa discusión apenas está empezándose a dar porque obviamente todo el marco transformador que trajo la Revolución Bolivariana ha sido sujeto de ataques de múltiples lugares y no ha permitido que la dinámica jurídica haya dado pie a ajustar leyes, reglamentos, constituciones estadales acorde con la nueva Constitución